Con más de 20 años de carrera militar, una profesión históricamente dominada por hombres, la piloto aviador Sandra Hernández de la Fuerza Aérea Salvadoreña FAS del Ejército es un ejemplo a seguir dentro de la primera generación de mujeres de la FAS. En esta carrera militar para las mujeres no ha sido una carrera fácil. He tenido la oportunidad en estos 20 años de estar trabajando en la Fuerza Armada, cómo ha ido cambiando y evolucionando el trato hacia la mujer. Inicialmente no se confiaba una misión delicada a cargo o al mando de una mujer. Hernández de 40 años y madre de una niña de 12, se graduó en el 2000 y ha participado en la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali. Con 630 horas de vuelo, la salvadoreña lideró en 2020 una misión de ayuda humanitaria a Guatemala tras el huracán ETA. Ha valido la pena, puedo decir que vamos abriendo el camino para las mujeres y las nuevas generaciones que quieran ingresar a esta carrera militar. A los 18 años y motivada por su padre, un piloto de aviación agrícola, Hernández entró a la escuela militar para comenzar su formación en la Fuerza Armada y luego formarse en el área de la aviación. La piloto participó en el 2013 y en el 2015 en la misión multidimensional integrada de estabilización de la ONU realizando tareas de vuelo, escolta de convoy, reconocimientos y patrullajes de seguridad a civiles. Hernández obtuvo por su trabajo en Mali y dos condecoraciones de parte de la ONU. Y motivar a las niñas para que sepan que tienen todo un universo de posibilidades para poder ser lo que ellas quieran en un futuro.